En el sur estoy viviendo Lleno de felicidad Y la nieve va cayendo Va pintando la ciudad Cuando amanece en Ushuaia El sol se pone a jugar Con glaciares y montañas Y viviendo la ciudad En el sur está mi hogar Y no lo pienso dejar Es mi estilo subeño Que siempre me acompañará Cuando amanece en Ushuaia El sol se pone a jugar Con glaciares y montañas En el sur está mi hogar En el sur está mi hogar Y no lo pienso dejar Es mi estilo subeño Que siempre me acompañará Es mi estilo subeño Que siempre me acompañará Es mi estilo subeño Que siempre me acompañará Con glaciares y montañas En el sur está mi hogar Con glaciares y montañas En el sur está mi hogar Que siempre me acompañará En el sur está mi hogar En el sur está mi hogar Y no lo pienso En el sur está mi hogar Gracias. Muchísimas gracias.